Ahora, chicos, pónganse de pie para recibir a los grandes, a los mejores, al hit del momento, señor Labón. Pero eso no le hizo a Carlos José a usted. Se viene, amigos televidentes, la reina de reinas, Doménica Zaporiti. Y el éxito, el hombre más guapo del Ecuador, Chiquilín en combate. Veamos. ¡Fuerza el aplauso, Labón y Chiquilín! ¿Tienes unas palabras antes de bailar? Ya solo bien, todo el mundo se puede. Doménica, pareces una princesa de Disney. Gracias. Vamos a ver qué sale. Van a bailar la bella y la bestia, la bella y la bestia. No sé por qué, pero bueno, chicos, éxitos. Si hay una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes aceptar Tu elección final Combate ¡Felicidades! ¡Chiquilín, chiquilín, chiquilín, chiquilín! ¡Doménica, extraordinario! Señor, la voz Es el mejor show La mejor coreografía Que he visto en mi vida ¡Felicidades! 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 No viene de Carlos José Pero la verdad es que quisiera escuchar También lo que dice el jurado Néstor, comenzó ¡Chiquilín, venga, chiquilín, lo veo como nervioso, chiquilín Pero hiciste de bestia Como ningún otro ser humano pudo haber hecho Te quedó lindísimo el papel Señor Néstor Balbuena, ahora sí Bien, realmente Espectacular, Doménica Maravillosa Estás bellísima Chiquilín Un partner que ha aportado A este show sin igual Un trabajo Donde se vio ensayo Donde se vio técnica Realmente Lo felicito Y le digo algo No le pongo 10 Porque el único 10 Soy yo Así que para ustedes ¡Nueve! ¡Ya ganaron, señor, la voz! ¡No puedo creer! ¡Ya ganaron! ¡Falta! ¡Ya está, huevomán! Para ver cuál es la ventaja que saca Vamos a ver cuánta ventaja le saca a Carlos José Vamos a ver qué dice, huevomán ¿Qué dice? A ver Dice que le gustó Muy linda, Doménica, como siempre Chiquilín También muy elegante Los pasos precisos, coordinados Y esto es 10 ¡No puedo creerlo! ¡10! ¡10! ¡10! Señor, la voz Le sacaron Pero artísima ventaja 19 contra 8 El balcador de la noche ¡Impresionante! ¡Qué lindo, Doménica! Unas palabras para todo tu público Muchísimas gracias a los bravos De verdad que gracias por la puntuación Y quiero decirle que a José Que bueno, compañero Nos veremos en una próxima ¡Uy! Sonó irónico eso ¿Qué le quieres decir a todas tus chiquináticas? Bueno, gracias por apoyarme Gracias, el jurado Gracias por la buena decisión que tomó Me invita a huevomás Y al señor Néstor Mahogano a bailar su ritmo Señores jurados, los invito Llego Chiquilinda Mira lo que me ha cortado, que a combate llega un chiquito Que solo mide dos metros, que cabeza cuarenta y piquito Me dice que mata a moros, anda bien asustadito Porque muestro que ahora tiene, se lo quiere dar al chiquito Una vez más, el Ecuador nos pide Si hay una canción Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar O igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes apretar Tu elección final Oh, 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 oh Combate